Gracias por siempre informarse a través de Nicaragua Investiga. Estas son las noticias más importantes este viernes 15 de octubre de 2021. No olvides suscribirse a nuestro canal. Los ministros de la Unión Europea participarán en un debate sobre sus acciones frente a las elecciones generales que se realizarán en Nicaragua en menos de un mes. La discusión está programada para el próximo lunes 18 de octubre. Según la invitación enviada a los ministros que conforman este bloque, el debate buscará encontrar la mejor manera de apoyar a la población. Pero no está claro si esto implicaría endurecer o aumentar las sanciones contra funcionarios nicaragüenses o desconocer los resultados a como han sugerido algunos europarlamentarios. Recientemente, la Unión Europea prorrogó por un año las sanciones en contra de 14 funcionarios leales a la Administración Ortega Murillo por considerarlos responsables de violaciones o abusos de derechos humanos. Estas sanciones estarán vigentes hasta el 15 de octubre de 2022 y en ella están incluidas la misma Rosario Murillo, quien nuevamente se postula como vicepresidenta del país. Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa, le expresó a su esposa Cristal Munguía, que teme perder la visión. Luego que semanas atrás comenzara a ver una mancha oscura en su ojo derecho, el cual había sido sometido a varias cirugías en el pasado. La esposa de Holman se enteró de ello el 13 de octubre cuando acudió a una visita y este le informó que fue llevado a un oftalmólogo de la clínica de la Dirección de Auxilio Judicial, lugar donde permanece bajo arresto desde hace 62 días. El oftalmólogo reconoció que le deben realizar una tomografía, pero hasta ahora no se la han hecho, informó el diario La Prensa en una nota informativa en la que hicieron pública la denuncia. Holman fue arrestado el 14 de agosto, un día después del allanamiento de la prensa. El gobierno lo acusa del supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del estado de Nicaragua. En una segunda visita a los presos políticos hubo denuncias de los familiares sobre graves violaciones a los derechos humanos. La mayoría reporta que han bajado entre 20 y 45 libras y que no les proveen sábanas ni medicinas, además de ser expuestos a aislamientos prolongados y oscuridad total. La Iglesia Católica expresó su desesperanza con la actual situación que vive Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre. Sentimos que hemos perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos al no dar cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores. Al contrario, se les ha excluido, dice parte del comunicado número 25 emitido este 15 de octubre por la Comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Managua. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común, indica el documento en lo que parece ser una protesta por la reciente ola de arrestos impulsada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El gobierno sandinista mantiene bajo detención a siete aspirantes presidenciales, entre ellos los que marcaban más alto en las encuestas, como Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, mientras otra veintena de opositores, empresarios y periodistas también están detenidos, acusados de conspiración contra la soberanía nacional. La Iglesia Católica afirma que los derechos políticos de los ciudadanos no pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. Ortega ha abierto nuevas grietas en su relación con la jerarquía católica nicaragüense y hasta ha acusado a los obispos de haberse prestado a participar en un golpe de Estado y los ha acusado públicamente, al igual que su esposa Rosario Murillo, de ser hijos del demonio. En las pruebas, la Iglesia siempre sale fortalecida, dice el comunicado emitido por la institución religiosa. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que actualizamos información a cada instante. Puede visitarnos en todas nuestras ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.